ya voy para allá fue una equivocación yo tengo que ir a jugar me necesitan ya me tengo que ir un cajón que no cierran vamos a acompáñame a ver las estrellas ya son tres que acabas de hacer papá vamos un ratito vamos 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 yo tengo que ir amor ya vengo ¿como andaba? ¿como andaba? necesito ir a un de mis amigos antes de que te vayas quiero ay amor otra vez pero se acabamos se acabamos necesito ir a jugar mi amor porfa necesito después de esto tengo una camión mira como estoy hey porfa ay 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 si esta vos no has visto amor ya ay ¿sí donde vas a ir? amor ya pero si ya ya que si apenas que vamos a empezar si es el primer rap ya ronada ya ronada ya ronada tengo un hambre ay Ani Gabriela Ani Gabriela otra vez nos quedamos a cabo vamos a llamar a ellos ¿quién vas a llamar a tu bus? tú no sabes lo que está atando en ese momento Ani Gabriela pero usted Ani Gabriela Ani Gabriela ¿quién? Ani Gabriela Amor, ¿qué hay de comer? Aquí no hay nada Amor, ¿cómo dijiste? Repítemelo Amor, que tengo hambre y aquí no hay nada Amor, ¿cómo dijiste? Ven, ven, quita tu comida, ven Amor, pero es en serio que yo te la sirvo cada vez Amor, pero vaya bien, amor, yo siento la misma vaina ¿Qué se llama la película esa que no nos terminamos de ver la última vez? Es que se me olvida ¿Cuál, amor, esta? Amor, porque tienes que ser así, ¿verdad? Así como, amor Amiga, ¿verdad? Así como, amor Amiga, ¿verdad? Se ha vuelto un informe, amigabria Ajá, te estoy diciendo, con esa película que está ahí Amigabria, ¿se ha puesto un informe? Esa es la que me gusta a mí Amigabria, ¿por qué me ponen esa? ¿Quieres ver esta película? ¿Por qué me ponen esa? Mira como estoy muy bien planquita, amigabria Por eso Pon la que está allá, la que está allá O esta, la que está acá Ay, amigo, aquí hay un navío, ¿cómo tiene que ser así? Dale, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Ay, amor, imagínate que yo esta mañana amanecí con las manos así como mojosas ¿Mojosas? Sí, yo no sé por qué O sea, esta mano... O mojaditas ¿Ah? Mojadas Amor, no sé por qué Ven, yo te voy a dar la respuesta ¿Ah? Yo te voy a dar la respuesta por lo que ¿Qué estás haciendo? Amor, ¿qué estás haciendo? Amor Amor Sigue, 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 dale más Amor, pero ¿por qué amo? Yo no quiero Ay, Dios Amor 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 Sigue, sigue, sigue No lo vayas a... ¡Cumbaya! ¡Cumbaya! ¡Cumbaya!